¿Qué es el Salón Provincial de la Historia de San Luis? ¿Qué es el Salón Provincial de la Historia de San Luis? ¿Qué es el Salón Provincial de la Historia de San Luis? Tiene que ser desde los inicios, o sea, desde los pueblos originarios hasta el 1900. Entonces, bueno, 1810, 1840, digamos, las distintas etapas de nuestra historia hasta 1900, en esta primera llamada. Cada autor puede presentar hasta dos obras, no más. El A3 debe estar sobre un, digamos, para presentarlo tienen que ponerlo en un bastidor o, digamos, algún material que quede listo para exponerlo. ¿Es un concurso de pintura? Puede ser collage, puede ser, siempre que el collage no sea la figura, digamos. No podemos sacar un Pringles o un originario y pegarlo, sino que lo tenemos que crear. Yo en esto les recomiendo que no sea siempre Pringles porque supongo que si tenemos que competir con las mismas personalidades se va a elegir, se va a complicar la selección. Bueno, y los premios son de la obra que mejor explique el acontecimiento o defina el personaje, puede ser humorístico también. El primer premio es la realización de un catálogo profesional en alta calidad. El segundo premio es una caja de pintor profesional que tiene la paleta, digamos, el atril está incorporado, paletas de pintor, o sea, todo tiene incluido, más algunos materiales. Y el tercer premio es un caballete profesional de madera del típico, digamos, que todos reconocemos como caballete de pintores. ¿Cuáles son los requisitos de tapón en el tiempo de la inscripción? Los requisitos también se pueden bajar en la página de Cultura, en cultura.sanluis.gov.ar. Ah, cultura.sanluis.com. Pueden bajar las bases y el plazo de terminación es hasta el 14 de septiembre. Lo hemos aplazado porque, bueno, la idea era que durante todo agosto, que es nuestro mes de aniversario, homenajeemos a nuestras figuras históricas y, bueno, esta es una manera de reconocerlo, ¿no? Así que... Así que... Gracias. 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 Gracias.